Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Pablo Meque y estamos con otro juego corto de terror Su nombre es Fábulas Porteñas, es un juego argentino, lo he visto en la página itch.io Y me ha llamado mucho la atención, vamos a darle una oportunidad y vamos a ver de qué trata Por lo que veo, sucede en un metro, en un vagón de tren, no lo sé, por lo que estoy viendo y escuchando Así que nada, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, apoyadlo con un grandísimo like Gente, no me enrollo, le damos a jugar y disfrutad Vale, parece que nos hemos quedado dormidos Parada Pirámides Tenemos un mensaje Vale, digo, ¿dónde estoy? No conozco esta estación ¿Vos la conoces? Dice Pirámides Me parece que llego tarde Che, no hay nadie y no tengo conexión ¿Usted para leer mensajes y ponía algo más para interactuar? No me ha dejado verlo Vale, pero si lo digo yo todo, ¿no? Tú, 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 tú Vale, no nos contestan por lo que veo Nada está funcionando Nada está funcionando ¿Podemos salir? Fuera de servicio Vale, ahora vamos a mirar dentro de los vagones Por si vemos algo, pero tiene pinta Vale, aquí hay algo ¡200 pesos! Señor No me quedan cerrados Vale, vamos a ver por los vagones Uno de tres Es mate, ¿no? Sí Vale, aquí no hay nada Ok, pues nada Tendremos que poder salir, ¿no? ¿En los asientos hay algo? En los asientos no hay nada La basura se saca de 7 a 9 Vale, tenemos un mensaje Vale Salí del andén y la puerta se cerró detrás mío Tendré que ingeniármela si quiero volver Dona sangre Vale, está cerrada la puerta Y vamos a pasar noche ¡Hostias! ¡Eh! ¿Qué es eso, loco? Estoy seguro de que vi algo en la oscuridad O estoy flasheando Tiene una cerradura eléctrica Para allá no voy a ir ni de coña, chaval Seguramente tenga que ir para allá Vamos a ir Vale, no creo que pueda, ¿no? No tengo No voy a ir por ahí A lo mejor necesito una linterna No lo sé Vamos para acá Otros 200 pesos Me estoy forrando No sé si 200 pesos es mucho Es poco En euros, no lo sé Pero bueno, dinero Vale, aquí hay algo Tenemos un código Vale ¡Hostias! Creo que está muy alto, gente Lo voy a bajar un poquito Lo dejo igual, creo Vale, vamos para allá Ya sabéis Si parpadea Hay que avanzar hacia allá Regla número 1 De los juegos de terror Está sonando dentro de la taquilla Una tarjeta de acceso Vale, tenemos la tarjeta de la puerta A ver Grandote es Grandote es Así que cuanto menos Nos acerquemos a él Mejor Es como la sala de control ¿No? Todo esto Con esto activo la energía Vale Yo creo que tengo que dejarla Justo en la línea ¿No? Vale, este tiene 2 Este tiene 3 Vale Si pulso este Este Vale, este y este Vale Vale, hay uno Que no tengo que pulsar Vale Este Estoy gilipollas perdido ¿Qué me pasa? A ver Yo entiendo Que hay que llegar Justo a la línea amarilla Para que se active La energía ¿No? Entonces Vamos a quitar todo Y vamos a pensar A ver Este tiene 3 Y son realmente 3 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 Son 8 y media Vale, este tiene 3 2 2 y media Vale, pues este tiene que entrar Este tiene que ir 3 Pues ya está Este, este y este Efectivamente Solo hay que sumar gente Vale Creo que logré Redirigir la electricidad A otras zonas Al activar un mecanismo Si logro volver De donde vine Tal vez El subte Funcione ahora El subte Subterráneo El tren A lo mejor se refiere Aquí en España No lo llamamos Subte No sé a qué se refiere Con subte Pero imagino que será Como el tren O las puertas Del Vale, he llegado Al otro lado Hostia ¿Habéis visto la sombra? Allí hay algo Vale Desapariciones en el subte Vale, sí Subte Subterráneo Imagino que será En la parte Baja del metro Desapariciones en el sub En el subte Rumores de incidentes En la línea H Desde la noche El pasado viernes Se han generado Rumores preocupantes En torno a la seguridad En la línea H Del subte De la ciudad Según testimonios De usuarios y testigos Alrededor de las 9 de la noche Varias personas Habrían desaparecido Misteriosamente En las estaciones De esta línea crucial Para el transporte público Los informes preliminares Sugieren que los incidentes Ocurrieron en circunstancias Aún no esclarecidas Alimentando la incertidumbre Entre los pasajeros habituales Y las autoridades locales Las autoridades del subterráneo Han iniciado una investigación Urgente Para esclarecer Lo sucedido Y garantizar La seguridad De los usuarios Por el momento Se recomienda A los usuarios De la línea H Mantener la calma Y estar alerta Ante cualquier situación Sospechosa Seguiremos informando A medida que obtengan Más detalles Sobre este preocupante Desarrollo 600 pesos ¡¡¡GAS oxidar!! SOS Vámonos. Este puede ser el código 1590. ¡Una polla! ¡Está lleno de números! Voy a investigar por aquí a ver si encuentro algún coleccionable de estos más. Otro mensaje. Vale, antes de leer eso voy a leer el mensaje. Hay una máquina para cargar la sube. Por ahí si lo cargo, por ahí si le cargo saldo pueda volver al subte. No sé qué sube, la sube. No hay sistema. Diario de la anciana astróloga. Día 14. Mes de solsticio. Mis ojos cansados aún recuerdan los días de mi juventud. Cuando las estrellas se usurraban secretos y los números danzaban en las sombras. En la casa del escorpión encontré la clave. Observa desde el ojo de la serpiente donde la luna oculta sus misterios. Allí, bajo la luz cambiante, los números revelan su verdadero rostro. La sabiduría de los astros se esconde en la vista desde el ángulo que sólo los elegidos pueden percibir. Vale, nos está dando el código de los números estos. A ver, observa desde el ojo de la serpiente donde la luna oculta sus misterios. ¡Oh, Leo! El ojo de la serpiente donde la luna oculta sus misterios. El código lo tenemos aquí, gente. Vale, es aquí. Es aquí. 0, 8, 2, 4. Si os fijáis, si nos ponemos aquí. Se junta ese y se forma un 8. ¿Pero por qué aquí? No lo sé. 0, 8, 2, 4. Venga, vamos a memorizarlo. 0, 8, 2, 4. 0, 8, 2, 4. 0, 8, 2, 4. Vale, tenemos que ir a la sala esta, ¿verdad? 0, 8, 4. Eran tres números. Vale. La llave de la boletería. Boletería será, digamos, la recepción, ¿no? Boletería, donde se compran las... Los pases, digamos. ¿Por qué parpadeas? Vale, yo creo que tengo que volver. ¿Dónde estaba justo el periódico, puede ser? Gente, da miedo esto, ¿eh? De verdad. Esta, sí. Sistema reiniciando. Si está Messi ahí, estoy tranquilo. No creo que pase nada estando Messi. Demasiado silencio, ¿no? Demasiado silencio. Demasiado silencio. 800 pesos llevamos. Oye, ¿por qué no me dejas... No me dejas agacharme. Yo quiero el dinero. ¿Cómo te agachas? ¿No te agachas? Ahora. 800 pesos. Vale, eso quiere decir... Ya está activado. Pero tengo que... Esto no se va a abrir. Obviamente. ¿Tengo que hacer algo ahí? Un segundo. Vale. Vale. A lo mejor tengo que volver abajo. No tiene energía. No entiendo, gente. Me acaban de pillar. A ver. Hay una máquina para cargarla. Sube. Por ahí, si la cargo... Si le cargo saldo, puedo volver al subte. Si le cargo saldo. Es que no entiendo muy bien. Ah, vale, 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 vale. La máquina amarilla. La máquina amarilla. La máquina amarilla que había enfrente. Donde... Sí. Vale, volvemos arriba. La máquina amarilla. Joder, no la había pillado. Que dijo... Creo que ponía algo de que no había energía o algo así. Vale. Aquí. Le cargué 800 pesos a la sube. ¡Hostias! Si no coges el dinero... Estás jodido. Vale. Y ahora hay que volver. ¡Hostias! ¡Loco! ¡Oh! ¡Pero loco! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Pero loco! Vale, 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 me está marcando por donde tengo que ir, vale, vale, caprichi, caprichi. ¡Oh! ¡Oh! Vale, sin pensarlo. Ahí te queda, crack. Ahí te queda, máquina. Tengo prisa. ¡Oh! 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 Final bueno. Final bueno, ¿y el final malo? ¿Cuál puede ser? Bueno, final malo, ya lo hemos visto, ¿no? El que nos mata. El final malo, no entiendo. No sé, estoy intentando pensar, gente, y nada. Bueno, hemos conseguido el final. Bueno, ¿qué era el que queríamos? Sinceramente, me ha gustado muchísimo el juego, además de que es un juego en español, ¿vale? Se puede entender perfectamente. Bueno, argentino, pero está en español, se agradece muchísimo, y desde aquí mis felicitaciones porque es un juego con el tiempo perfecto, o sea, no se hace ni largo ni corto, y de verdad, no me esperaba, joder, este tipo de sustos, esta tensión que te crea, pero, joder, de verdad, desde aquí mis felicitaciones. Si el creador ve este vídeo, de verdad, mis felicitaciones porque, joder, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Estaré pendiente, ¿vale? Si sube algún juego más y lo traeremos al canal. Si os gusta, ya sabéis, apoyadlo con un grandísimo like, gente, y traeremos más juegos de este estilo, de este creador. Nada, pronto más terror, continuaremos con el terror en el canal, no lo vamos a dejar, eso ya lo sabéis. Y nada, chicos, no sé si va a ocurrir algo más, pero bueno, yo me voy a despedir, si ocurre algo más, volveremos. Así que nada, lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!